Señores, este es Williams. Tracy jugando con Silly. Se apoya nuevamente con el chino. Afuera con Austin. No se anima con el tiro. Va ingresando la pintura. Saca la falla. Con el primero adentro. La toma Austin. La deja volar con suspenso. Ingresa. Ahí está. Partido empatado. Se han sacado ventajas. Pero el mejor va a ser el que mejor lo cierre. A ver, ¿quién será el mejor entonces? Estánich. Cortina de Williams. Ataco olímpico. 15 para que ataque el canasto. Cortina de Williams nuevamente afuera. Nesbit. Tiene el tiro. Se anima. Va para atrás. Queda corto rebote. Se lo queda a O'Bannon. Y después saca la falta de Cozol. Lo vuelve a pedir. Duró el tiempo muerto. El primero adentro. Con Williams. Segundo lanzamiento también adentro. Pondrá el juego Estánich. Ya la toma Nesbit. Cozolito. Sale a marcar. Allí. O'Bannon. Van Laque. Va hacia adentro. La termina perdiendo. La recupera Treize. A ver. Sale Jonathan. Ferreira. Corta Cozolito. No puede convertir uno. O'Bannon. O'Bannon está a una bola. Sí. Un segundo. Nicolás la pone en el aire. Adentro. Cuatro de ventaja. Se tiene que apurar el olímpico. Estánich. Acelera. Van Laque. Toma el tiro. Un 45. Va para tres. Termina fallando. Y creo que es el rebote del partido. Bueno. Lo va a ganar Hispano. Increíble. A ver cómo está Hispano. Realmente qué partido. Va el segundo también adentro del Sele. Seis de ventaja. A ver. Hispano tiene. Ahora va 17. 17. 29. A un partido. Cozolito. Para tres. A ver. Bueno. Cuidado. La pondrá en juego Ferreira. Tiene que cortar. Tiene que sacar. Se le escapa el balón. El balón es por olímpico. Bueno. Defensa olímpico. Recuperó la bola. Tiene que convertir de tres. Bueno, a ver. 10. 7 para el tiro. 6. Ah, bueno. Bueno. Olímpico por el triple. A ver, a ver. Qué hace olímpico. Cinco segundos finales. Stanich la tiene. Stanich. La tiene. Va para tres. Stanich. Queda corto. Rebote. No queda tiempo. Guaita para tres. Valía. Bueno. Qué partido. Suena la chicharra marca.